Cuando ustedes iban a ser papás, tu esposo te abandonó. Vamos a conocer, señoras y señores, al esposo o al exesposo de Violeta. Y su nombre es Miguel. Adelante, Miguel. Buenas noches, Miguel. Miguel, ¿por qué tú abandonaste a Violeta? Mira, Jerry, hay veces que uno piensa que es feliz con una persona. Entonces pasa algo y cambia. A mí me gustaba el mondongo. Y un día dije, ¡oh! El que come mondongo, liga al pai bañándose. Y no me gustó más. Cínico. Eres un cínico. Él me decía mondonguita hasta que conocí a Agatha. ¿Y quién es Agatha? Esa fue la mujer que tuvo el hijo de nosotros. O sea... O sea que Miguel te abandonó por la mujer que tú le pagaste por tener tu hijo. Ella tuvo la culpa. Ella tuvo la culpa porque me obligaba a estar con ella. Y me trancaba en el cuarto. Y me gritaba por la puerta. ¡No se oye nada! Entonces, yo me obligaba a hacerlo dos y tres veces. Hasta que me gustó. Su animal era para que la preñaras, no para que te enamoraras de ella. Y esta Agatha era casada. Bueno, pues vamos a recibir con un fuerte aplauso al esposo de Agatha, a Fausto. Adelante, Fausto. Adelante, Fausto. ¡Ay! 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 Tengo entendido que usted administraba un negocio con Agatha. Eso sí, eso sí. Usted era el administrador de ella. De hecho, usted repartió una hoja suelta que leía, si hijo no puedes tener, a Agatha tienes que vender. Y su número de teléfono. Ese lobo es mío, eso es mío, sí. Le voy a decir una cosa, pero el asunto fue, tuve una metida en pata, mire, Jenny. Era cuestión de hacer el muchacho, ¿verdad? No tenía que enamorarse para nada. Hacer el muchacho y entregarlo. Bueno, señoras y señores. Vamos a conocer a la mujer que ha roto estas dos familias. Sí. Vamos a conocer a Agatha. Adelante, Agatha. Agatha, por favor, tome asiento. ¡Muerca! Por eso es que te dejas porque eres una mujer afrentada. Agatha. Buenas noches, muñeco. ¿Cómo te estás? Bien. Agatha, ¿cómo fue que tú te enamoraste de Miguel? Pues mira, negro, lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Que yo antes tenía unos negocitos y tenía unas cositas, pero que se me fueron ajustes. Así que yo dije, mira, yo voy a poner a producir la mostra y entonces primero yo lo conocí a él como un cliente, ¿verdad, mi cielo? Pero después, mira, entre una cosa y la otra y la bañoya, pues ya tú sabes. Me enamoré de él. Y tanto cayó la gota en el hoyo hasta que me dio en el corazón. Y qué gota me hizo en el corazón, negro. ¡De gracia! Mira, mira, déjalo, 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 pierdo. ¡Muerca! Afrentá. Por eso es que él no está contigo, porque a él le gusta a las mujeres serias, no afrentá y puercas como tú. Con permiso. ¿Qué pasó con el bebé? Lo tengo yo y lo quiero mucho. Sí, pero ese bebé es mío. Ese bebé es mío. Nuestro. Nuestro. ¿Y cómo se...? No, no. Es producto de nuestro bebé. Tú lo pariste, pero era mi huevo. Es mío. Con permiso. Con permiso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el bebé? Miguel Armando. Y él es bien bueno, a pesar de su condición. ¿Perdón, su condición? Bueno, lo que pasa es que él nació en Vieques y le están haciendo unas pruebitas a ver si el uranio lo afectó, pero yo entiendo que no. ¿Y qué edad tiene? ¿Cómo se llama, Miguel? Miguel Armando. Miguel Armando. ¿Y qué edad tiene Miguelito Armando? Tiene tres meses. Tres meses, señoras y señores. Vamos a conocer a Miguel Armando. Así que adelante, Miguel Armando. Tres meses. Ese bebé es mío. No ves que es la misma cara mía. Ese bebé es mío. Menos mal que el uranio no le afectó al bebé. Sintonicen la próxima edición de Jerry Fingal, donde discutiremos el caso de negros, leyendas o realidad. Será hasta entonces, buenas noches. ¡Chiste! ¡Chiste. ¡Chiste! ¡Adiós! ¡Chiste! ¡Chiste! CC por Antarctica Films Argentina